bueno estas son las marcas de camet las encontraron hace pocos días hola grupo hablo por acá porque mi celular está cargando el vídeo que hice y descubrimos algo increíble con melissa mi celular siempre filma bien nunca se pixelea nunca se descompagina la pantalla yo empecé a filmar ahora van a ver que la pantalla se empieza a chorrear la imagen se como que se magnetiza cuando yo estoy acercándome a los círculos y vean al transcurso del vídeo como cuando estoy filmando está todo magnetizado la pantalla la vez que la noche pude fotografiar en mi casa mi pieza siempre pensaba cuando sentía que porque se presiente cuando me vienen a molestar o abducir no sé con qué sentido pero es como que te das cuenta entonces anoche decidí si me vienen voy a tirar unas fotos a ver qué puedo ver y la verdad que quedé pero me quedé impresionado no quiero compartir las fotos porque este teléfono está pinchado seguro pero terminando te las voy a mostrar si el tema es que saber qué es lo que hay atrás de realidad qué es lo que hay atrás de realidad hay monte campo pantano qué es lo que hay ahí vos lo sabés eso esté habría que ir hasta ahí probablemente es una nave es una nave o puede haber seres también yo he fotografiado y he filmado seres que vuelan así que no sería nada nuevo que algo esté flotando en el aire o que sea la misma nave también no así que este fíjate que lo que hay atrás de realidad yo lo voy a mirar yo voy a mirar un poco ahora por el google map pero el google map no dice nada es limitado viste bueno te dejo un abrazo y anda informándome a bien bien eso que me está dando esos datos que me está dando son importantes y cómo se accede a ese lugar hay algún camino que podamos acceder a ese lugar por algún lado porque creo que por realidad no te dejan entrar se puede dar un rodeo hay un lugar accesible para poder entrar por ahí sabes si seguramente lo de seguridad no nos van a dejar entrar eso dalo por hecho ya nos pasó fuimos al parque industrial y no nos dejaron pasar así que vamos a descartar es esa posibilidad la vamos a descartar tenemos que llegar por otro lado a ese lugar y por donde sería sabes ahora sí ahora tengo más clara bueno supuestamente debo suponer que donde vos la empresa es donde vos estás es este ahí en el parque industrial no y a mí me parece que el lugar donde vos estás hablando nosotros ya estuvimos ahí hay un vórtice ahí hay un vórtice hay una entrada hay una entrada un portal de ahí entran y salen nosotros tuvimos en ese lugar y yo puede capturar un par de seres entre los árboles arriba un par de grises este pero bueno decime si es en el parque industrial quedamos un día una fecha una hora y nosotros nos vamos hasta el parque bueno esperas en la entrada y vamos nos vamos caminando y con los mismos guardias podemos ir al mediodía por ejemplo rubén yo puedo hablar con dos seguridad que viene a tomar mate a mi empresa todas las noches una cosa es que vaya a un desconocido hablarles de este tema y otra cosa es hablar lo que yo hablo con ellos cuando vemos las naves inclusive con ellos me entienden porque con ellos mismos la hemos visto y de seguridad de la entrada de mi empresa también me entienden entonces somos gente que estamos expectantes viste pero otra cosa que venga un desconocido que ellos no conocen y le digan que me deja pasar a hacer una investigación que por ahí se comen la de que querés ir a robar o cualquier cosa es pero yo lo puedo tramitar eso y si no conozco dos posibles entradas que una sería en el cruce del penal viste no sé qué número de mirador le dicen los chicos viste pero es como la calle que va directamente ya como para la escuela de san francisco esa callecita de dos huellones que entra como para el barrio belgrano bueno ahí habría que caminar serán cinco cuadras para adentro poner y ahí llegamos a justo a ese lugar por ahí hay un alambrado pero nada nada que nos impida nada el tema que sería no sé si se abre aquí de noche o experimentar de día de cómo está pero es ahí y siempre siempre todas las noches hay movimiento como te digo ya la nave que se me aparece y se queda ahí y vos salís al ratito y no está más y bueno ayer estaba en la nave y me pasó eso que te digo yo de deber me pareció ver una una criatura como planeando y muy bajo muy bajo y me quedé congelado mirándolo sin pestañear para que no se me pierda y en la neblina en la empresa que sigue que es donde digo yo es como que se mete atrás del galpón y atrás del galpón hay pinos y ahí desaparece siempre me pasa lo mismo y la nave no por lo general se queda 40 minutos ahí atrás de la puerta de atrás de donde yo trabajo y después salís al ratito y ya no estás directamente sí bueno no ante lo desconocido no es nada raro que se asuste ante lo desconocido es lo que nunca vio así que nosotros estamos acostumbrados con otro muchacho amigo carlito pasos que estamos acostumbrados a meternos en esos lugares y acercarnos a las criaturas ya para nosotros es normal eso ya asumimos lo que nos pueda pasar pero yo creo que con armas no hay que ir porque las armas no sirven para nada no sé si me explico el arma no les hace nada o sea no no hay que ir sin armas estas entidades se desmaterializan este así que no es un arma un arma un balazo no le daría nada y lo que haría sería para enardecerlos hacerlos sentir incómodos y bueno ver que los que uno los puede agredir eso es contraproducente así que bueno quedamos así yo te aviso el día y la hora que carlito tiene franco mi compañero y nos vamos hasta el parque industrial y ahí nos encontramos te parece bien bueno dale dale yo quedo a la espera de que me avise por lo general este carlos mi compañero tiene libre los días miércoles así que tendría que ser un día ese día de la semana si es posible el próximo miércoles puede ser bueno te dejo un abrazo y gracias por esos datos son importantísimos no sé